De local, cuando vemos un poco del resumen del encuentro, acá está el primer gol que justamente fue el de Leandro Barbosa, el central que hacía un remate directo a portería fuerte y raso, no le da tiempo a Brian Cañate de reaccionar y de poder hacer algo en esa oportunidad. Acá está la repetición desde otro ángulo, por supuesto, el defensor central que se ha convertido en el jugador que ha estado retomando o disparando los balones estacionados, posteriormente este errorazo de Brian Cañate, que es justamente el mismo portero, tenía contacto con la Bliss para mandarla al fondo de las redes en el segundo tanto originado, por supuesto, de la pierna de Eduard Morillo, que lo celebraba por ahí un despiste defensivo, sin duda alguna, el de Cañate, que creemos que después le costaría la variante porque terminó siendo sustituido en la primera parte, ingresó Mayo el Amador, esta oportunidad fue buena y clara, el Chirandega descontaba acá con este toquecito sutil que hacía el jugador número 14, Oscar García, se terminaba escapando la Bliss entre medio de las piernas del arquero brasileño que esta noche defendió los tres palos del conjunto de los Leones Azules, acá ha estado la repetición una vez más, hay contacto fuerte finalmente con García, pero este se levanta y continúa el encuentro, posteriormente fue sustituido, nuevamente el capitán intentaba mandarle balones o alimentar a sus jugadores en esta oportunidad, no cabeceaba de la mejor manera por ahí el central al que justamente iba dirigido ese Férico Chirandega, por lapso del encuentro intentó meterse un poco más en el partido generando una que otra oportunidad, pero ya fue demasiado tarde y como mencionábamos, el ingreso de jugadores habituales, como lo es Daniel Zúñiga, como lo es Kevin Serapio, como lo es por supuesto el mismo Pablo Gallego, le darían otro aire, otro cambio al partido y esta es la tercera anotación, Daniel Zúñiga no perdonaba ese toquecito sutil que le mandaba Lucas Michel para romper líneas, y Danilo que aparecía preciso ahí con ese remate sin nada que hacer para Macho el Amador, seguía Pablo Gallego con esta oportunidad.